Buenas tardes para unos, buenos días para otros. Les agradecemos por acompañarnos en el presente webinar sobre el agotamiento de IPv4. Mi nombre es Pablo Tey, soy parte del staff de LACNIC y estaré moderando el siguiente webinar. Así como realizó NICBR semanas atrás, desde LACNIC nos pareció relevante generar este espacio para responder consultas sobre el proceso de agotamiento IPv4, así como también dar un panorama de cara a futuro. Por eso, esta actividad pretende contestar esas preguntas surgidas luego del día 15 de febrero, donde anunciábamos que habíamos llegado a la fase final de agotamiento IPv4, a la fase 3, de la cual nuestros expertos nos estarán hablando. Ese es el fin de este webinar. Si quieren saber más sobre las fases de agotamiento acordadas por la comunidad, pueden acceder al link que va a aparecer en el chat a continuación y van a poder ver toda la información. Me acompaña Carlos Martínez, gerente de tecnología de LACNIC, y Sergio Rojas, especialista en servicios de registro de LACNIC. Son los dos expertos que nos estarán acompañando y contestando las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, y queremos mencionar que luego de las preguntas pactadas, vamos a estar dando el espacio a las preguntas que lleguen vía Twitter por el hashtag IPv4NoMore. Vamos a intentar contestar la mayoría de las preguntas, pero las que no logremos contestar van a estar siendo redirigidas al correo de hostmaster.com. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a las preguntas. Carlos, empiezo contigo. Bueno. ¿Qué son las direcciones IP y por qué es importante IPv4? Internet es un enorme conjunto de dispositivos interconectados que nos proveen de un montón de servicios que estamos acostumbrados, las redes sociales, el correo electrónico, poder ver videos, poder ver esta instancia, por ejemplo. En la base de todo eso está la capacidad de los dispositivos de comunicarse entre sí, de hablarse. En términos humanos podremos decir que los dispositivos se hablan entre sí. De la misma manera que las personas necesitamos referirnos a unas a otras por nuestros nombres para poder establecer una comunicación, a los dispositivos les pasa un poco lo mismo. Necesitan poder nombrarse para establecer una comunicación. Esos nombres de dispositivos son, en definitiva, las direcciones IP. Las direcciones IP no son una palabra, son un número, pero cumplen la misma función. Son una manera que tenemos, o que tienen los dispositivos en internet, de identificarse entre sí. Entonces, cuando un dispositivo quiere hablar con otro, va a armar una especie de carta, donde va a meter los datos que quiere transmitir, y le va a poner el nombre a donde lo quiere mandar. O sea, la dirección IP. Entonces, lo va a mandar, y la red va a hacer su trabajo, y va a mirar esas direcciones, esos números, y lo va a entregar al destino. Las direcciones que utilizamos hoy, las direcciones IPv4, son números de 32 bits. Eso quiere decir que hay alrededor de 4.000 millones de esos números disponibles para utilizar. Y bueno, una de las cosas que nos trae aquí el día de hoy es el hecho de que esos números están en la región del ACNE y llegando a su fin. ¿Por qué es importante IPv4? Digamos que IPv4 es el protocolo que nos trajo hasta acá. O sea, que trajo la internet hasta este punto. Es el protocolo que nos permitió escalar una red que era una red de investigación desde finales de los 60, poderla escalar de una red de unas pocas decenas de nodos a una red de miles de millones de dispositivos. Nos sirvió muy bien, hizo su trabajo perfectamente, pero bueno, ahora llegó el punto en que necesitamos evolucionar a la siguiente versión del protocolo IPv4. Bueno, y para ti Sergio, sabemos desde hace tiempo que IPv4 estaba por agotarse, pero la pregunta del millón es, ¿se agotaron las direcciones IPv4 en la región? Bien, en realidad no, no se agotaron. Para que tengan un poco más claro el escenario, existe una estructura de distribución de direcciones IPv4 a nivel global. Existe una organización llamada Ayana, el cual es la responsable de asignarle a paquetes de barras ochos, es decir, estamos hablando de 16 millones de direcciones IPv4, que son asignados a los 5 REERS o a los 5 registros regionales alrededor del mundo. Entonces, LACNIC es uno de los 5 registros regionales, hay otro REERS para Norteamérica, para Asia Pacífico, para África y para Europa. Entonces, si bien el pool central de la Ayana, o sea, el ente principal encargado de distribuir a nivel global, agotó su espacio IPv4, LACNIC aún tiene espacio IPv4 para ser distribuido dentro de la región y así cada uno de los REERS aún tiene el espacio disponible para ser asignado. Es decir, no está agotado en su totalidad todavía. Tienen ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de asignación que hacemos, pero vamos a hablar más adelante sobre eso. Sí, perfecto. Entonces, te pregunto también, Sergio, ¿cuáles son las fases de agotamiento y en qué fase estamos actualmente? De acuerdo a las políticas de LACNIC, todos sabemos que las políticas son definidas por la comunidad. Entonces, de acuerdo a las políticas, tenemos dos fases de agotamiento. La fase inicial fue, se activó en el 2014, en junio de 2014, donde entramos en un periodo donde las asignaciones eran realizadas, o empezaban a asignarse solamente de prefijo barra 22, con máximo y con mínimo barra 24. Después de eso entramos, hace tres semanas, más o menos, después del 15 de febrero que activamos la fase 3, donde empezamos a activar también de la misma, asignar también de la misma manera, las mismas cantidades de direcciones IPBs, pero existen ciertas diferencias. Tengo entendido que hay otra pregunta que hablar al respecto, así que después vamos a identificar las características de cada una de las fases. Perfecto. Carlos, ¿qué papel ha jugado la comunidad en la forma en que se han distribuido los últimos bloques de direcciones IPB4? La pregunta es muy interesante. LACNIC y los registros regionales de Internet nos enorgullecemos de ser organizaciones donde las políticas, es decir, las reglas que regulan la utilización de los recursos, denumeración en este caso, son propuestas por la comunidad, y LACNIC en definitiva, por un lado, opera el registro, o sea, operamos esa base de datos donde de alguna manera anotamos quién tiene qué dirección y aplicamos las reglas que nos dicta la comunidad. Estas reglas, este esquema de fases que Sergio mencionaba, fue definido a través de, por la comunidad, digamos, en un proceso de discusión que llevó, si yo no recuerdo mal, alrededor de dos años. O sea, no fueron un conjunto de decisiones tomadas a la ligera, e incluso después de esos dos años sufrieron alguna pequeña modificación a lo largo de... a medida que se fueron viendo algunos escenarios, algunos escenarios diferentes. En este momento, bueno, LACNIC está aplicando el conjunto de reglas que la comunidad se autodefinió y se autopropuso para regular el agotamiento de IPB4. Creo que es un conjunto de reglas muy buena que permite mitigar el efecto del agotamiento. Bien, perfecto. Bueno, a ver qué nos pueden decir. ¿Qué significa entrar en la fase de agotamiento? Ah... La comunidad, como decía Carlos, definió ciertas políticas. Si bien no se quería un agotamiento abrupto, decidieron a la comunidad que este agotamiento sea gradual. Entonces, cuando dije, entramos en la fase 2 en 2014, hacíamos asignaciones de a prestigios barra 22, es decir, 1024 de direcciones IPB a cada organización. Pero las organizaciones, miembros de LACNIC, que ya recibieron el espacio IPB4, podían recibir un espacio adicional a cada seis meses. Cuando entramos en la fase de agotamiento, en la fase 3, también dije que las asignaciones eran del mismo tamaño, solo que ese espacio, que son alrededor de 5 millones de direcciones IPs, van a ser asignados solo a nuevos miembros, o sea, solo nuevas organizaciones podrán recibir el espacio IPB4 de esta fase. Ahí es, me estás contestando la siguiente pregunta, que es, ¿qué organizaciones recibirán recursos en esta fase 3? Igual es importante aclarar que, por ejemplo, existen organizaciones con recursos legados, es decir, organizaciones que recibieron IPB4 antes de la creación de LACNIC, inclusive antes de la creación de ARIN, ¿no? Entonces, son espacios que la InterNIC en su momento, o John Postel, creo, también, empezó a distribuir en la región, y a esos tipos de bloques, IPB4 denominamos bloques legados. Esas organizaciones que tienen bloques legados tampoco pueden recibir espacio IPB4 adicional de acuerdo a las políticas globales. Es decir, queda claro entonces que si bien esas organizaciones no recibieron el espacio IPB4 de LACNIC, tampoco podrán recibir de esta fase, de la fase 3. Perfecto, entendido. Carlos, te pregunto, ¿cómo es la situación en relación a los otros? PIRS, tema importante. ¿Las organizaciones pueden pedir direcciones IPB4 en otras regiones? Una pregunta interesante. No hay en sí... Dependería un poco de la respuesta, dependería un poco de las otras regiones, en realidad. Yo lo puedo contestar desde el punto de vista de LACNIC. LACNIC prioriza, digamos, si bien LACNIC no tiene una política que fuerce a sus miembros a utilizar los recursos dentro de la región, LACNIC claramente motiva o prefiere de que los recursos de numeración asignados por LACNIC sean preferentemente utilizados dentro de la región. Entiendo de que en los otros registros hay una realidad similar. Pero es muy cierto también de que hay casos legítimos de uso de recursos de numeración que implican un cierto porcentaje de uso fuera de la región. sobre todo en un escenario del mercado de Internet donde hay una creciente distribución de la utilización de dispositivos. Digamos, la oferta de data centers en el mundo es muy amplia, servicios de nube, etc. Hay una evolución de alguna manera de cómo se prestan servicios en Internet que hace de que surjan determinados casos de uso de recursos fuera de la región que sean, digamos, legítimos. Dicho esto, en realidad, al día de hoy el único otro registro regional que cuenta con recursos y versión 4 para asignar más o menos libremente es AFRENIC. Los otros tres registros, AFRENIC, RIP en Europa y ARIN en Estados Unidos y América del Norte están también en fase de agotamiento. O sea que su disponibilidad de recursos y P4 es bien limitada también. O sea, no hay recursos, digamos, en el mundo. O sea, digamos, va quedando mucho menos recursos en el mundo para reutilizar en otras regiones. O sea, claramente la utilización de IPv4 está llegando a ese punto donde, bueno, lo que hay para ganar redistribuyendo empieza a ser menor. Exactamente. Para complementar un poco con lo que dijo Carlos sobre el espacio que es utilizado fuera de la región y que podría ser legítimo, está estipulado igual en las políticas de la ACNIC que podrían existir casos como CCTLD que requieran una copia fuera de la región. Está permitido la política de la ACNIC. Especifica claramente que esas organizaciones pueden utilizar, pero solo esas organizaciones pueden utilizar fuera de la región. Perfecto, claro. Vamos a ver continuar entonces. ¿Por qué se fijaron fases de agotamiento, Sergio? A ver si me puedes contar. Como dije hace rato, la comunidad creyó conveniente crear una fase de agotamiento para que el agotamiento sea gradual. No abrupto. Tengo entendido que en la región de Arín no tuvieron fases de agotamiento, prefirieron, no sé, capaz que me cuente, Carlos. No hubo fases de agotamiento. No hubo fases de agotamiento. Sé que tienen bloques reservados para infraestructura crítica, por ejemplo, pero no tuvieron fases de agotamiento. Ellos prefieren agotar de una y asignar todos los recursos disponibles y dejar solamente para infraestructura crítica. Así que ese fue el deseo básicamente de la comunidad, ¿no? Volviendo un poquito antes de la fase de agotamiento, ¿cómo se distribuían las direcciones IPv4 antes de esa fase? No es que no había límites. Es decir, se asignaban los recursos en base a necesidad del proveedor, siempre y cuando lo justificara. Por ejemplo, un pequeño proveedor, si demuestra la utilización de un cierto porcentaje y la proyección del crecimiento a 12 meses era de 2.000 clientes, pues le asignábamos un barren 20, por ejemplo, que tiene 4.000 direcciones IPv4, el cual era suficiente como para abastecer su necesidad actual y tener un crecimiento, y tener direcciones IPv4 disponibles para el crecimiento hasta los 12 meses. Entonces, en ese momento, teníamos proveedores grandes pidiendo unos 500.000 direcciones IPv4, 1.000.000 direcciones IPv4, o proveedores pequeños pidiendo 4.000, 5.000, 4.000, 2.000, 1.000 direcciones IPv4, o sea, que era variado el prefijo de asignación en ese momento. Igual, creo que entregamos bien el mensaje en la comunidad desde hace muchos años, que ya se iba a agotar, y entregamos bien el mensaje que íbamos a entrar en una fase de agotamiento. Entonces, ya desde unos meses atrás, fuimos avisando a todos los miembros, todas las solicitudes que iban ingresando, por ejemplo, ya le decíamos, mira, entramos en una fase de agotamiento, probablemente tu solicitud, si bien estamos analizando, probablemente no llegues a recibir el espacio que estás solicitando. Por lo menos la comunidad estuvo al tanto de eso y no tuvimos mayores problemas inconvenientes a la comunidad. Claro, porque fue la comunidad quien decidió distribuir el agotamiento de esa forma. Exactamente. Perfecto, entendido. Bueno, para seguir un poquito, ¿cuáles son las diferencias entre IPv4 e IPv6? Diferencias entre IPv4 e IPv6. Bueno, vamos a empezar por las cosas que son similares. El protocolo IPv6 es una, digamos, es un encapsulamiento para transmitir información entre dispositivos, que es muy simple en realidad. En realidad lo que tiene es lo que se llama un encabezado, es decir, una serie de bytes al principio de la información, lo que digamos, yendo a la analogía que yo hacía al principio sobre la carta y el sobre, es el sobre, digamos, es encabezado, es el sobre. Ese sobre tiene una serie de campos, digamos, como el sobre tiene el remitente y la dirección a donde se debe entregar, tiene una serie de campos y entre esos campos los más importantes son la dirección de origen y la dirección de destino, literalmente, el remitente y el destinatario. Eso es cierto para IPv4 y es cierto para IPv6 también. O sea, ese comportamiento se cumple en ambos. La forma en que funcionan, ese esquema, digamos, de similar al envío de una carta o una postal, es idéntico entre IPv4 y IPv6. ¿Dónde empiezan las definiciones? Las diferencias empiezan, de alguna manera, en el largo de esas direcciones. Es decir, imagínense que el espacio que tengo para escribir la dirección en el sobre es mucho más grande en IPv6 que en IPv4. ¿Cuánto es más grande? Bueno, mucho más grande. Si tengo 32 bits en IPv4, tengo 128 bits en IPv6. Yo mencioné al principio de que los 32 bits en IPv4 me dan alrededor de 4.000 millones de direcciones. Fíjense que 4.000 millones parece un número grande, pero que en realidad, comparado, por ejemplo, con la población del planeta, es bastante pequeño. Ahora, el otro número, el de 128 bits, es muchísimo más grande. ¿Cuánto más grande? Bueno, hay las comparaciones que ustedes quieran. Si buscan en Wikipedia o cualquier lugar de esos, van a encontrar un montón de comparaciones muy coloridas acerca de cuántas veces entraría a la Internet de hoy en IPv6 y cuántos granos de arena podría numerar individualmente con definiciones de IPv6, etc. El espacio de IPv6 no es infinito. Es un espacio de direccionamiento finito tal cual lo es el de IPv4. Ahora, el tamaño de ese espacio es tanto más grande que se asume de que utilizándolo racionalmente, o sea, si uno hace las cosas mal, todo se termina rápido, pero utilizándolo racionalmente, el espacio de numeración en IPv6 debería durar unas cuantas décadas, unas cuantas décadas. Hay algunas otras diferencias, ya que si vamos a, tenemos que irnos a algunos detalles más técnicos en cómo funcionan un protocolo y otro. Para poner un poquito de contexto histórico, el protocolo IP fue diseñado a principios de los años 80. Fíjense que la realidad de la computación en los años 80 era bastante diferente de la realidad de hoy. Entonces, el protocolo IP había determinadas cosas que no tomaba en consideración, como ser el poder utilizar redes que hoy son comunes, por ejemplo, las redes móviles o las redes mismo Wi-Fi, que literalmente no existían al principio de los años 80. Y debido a eso, a lo largo de los años, el protocolo IP se le fueron agregando funcionalidades implementadas en protocolos separados que le agregan cosas que el protocolo IP no tenía. La más común y la que utilizamos absolutamente todos cada vez que prendemos nuestro laptop, por ejemplo, es la capacidad de configurarse automáticamente. Esa funcionalidad el protocolo IP no la tenía, el protocolo IP no la tenía. Se le agregó a través de un agregado que se llama DHCP. Bueno, todas esas funcionalidades, incluyendo esta de la autoconfiguración, están presentes en el protocolo IP incorporadas en el mismo protocolo y de alguna manera eso le da un diseño mucho más racional y mucho más compacto al protocolo que permite ser más eficiente, etc. Es de alguna manera como que el IP version 4 fue una versión borrador y el IP version 6 es la versión prolija diseñada desde cero. Como que tuvimos mucho tiempo para estudiar todos estos años. exactamente, y aprender de las cosas que no salieron bien y tratar de hacerlas mejor y quien sabe en el futuro alguien podrá tener ideas de cómo incluso son las mejores. En realidad ya nos diste una respuesta muy importante de la siguiente pregunta pero capaz que tienen algo para agregar que es por qué es importante cambiar el IP version 6. En parte lo respondiste pero a ver si... No, hay bastante más para agregar ahí de por qué es importante cambiar el IP version 6. En la realidad actual estamos hablando de que lo que nos reúne hoy acá es el agotamiento de por versión 4. Esa es una realidad que no es discutible digamos, una cosa que está ocurriendo. Los operadores de redes ya sean los proveedores de servicios de internet o mismo empresas que utilizan internet y tienen su propio recurso de numeración o empresas de hosting por ejemplo que proveen servicios de alojamiento de páginas web, etc. Se enfrentan con la realidad del agotamiento y tienen que diseñar y tener una estrategia para responder a ese agotamiento. Hay básicamente dos grandes familias de estrategias. Una es ¿cómo puedo estirar la vida útil de hiperversión 4? Hay estrategias para estirar la vida útil de hiperversión 4. La otra estrategia es tratar de ir moviéndome paulatinamente y decir hiperversión 6. Cuando se diseñó hiperversión 6, cuando se creó hiperversión 6 siempre el plan fue de que el hiperversión 6 iba a ser ampliamente utilizado mucho antes de que el hiperversión 4 se acabara. Eso no ocurrió así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que coexistir de alguna manera esas técnicas de estirar la vida útil de hiperversión 4 con el desplieo de hiperversión 6. Una organización que utilice solamente lo que llaman técnicas de transición o técnicas de, por ejemplo, de carregredinar para estirar la vida de hiperversión 4 sin tener una estrategia de hiperversión 6 se van a enfrentar a dos problemas básicamente. Uno es van a introducir una enorme cantidad de complejidad en su red y además se van a enfrentar con una realidad de un mundo que mayormente se está moviendo hiperversión 6. Es una cosa que podemos comentar que no sé si está en la fronda pero lo deberíamos comentar. En cambio, una empresa que tenga una estrategia de migración o de transición de hiperversión 6 por más que tenga que emplear técnicas para estirar la vida de hiperversión 4 sabe que el tiempo que va a tener que soportar en su red esos dispositivos o esa complejidad adicional y tiene un horizonte de tiempo en la medida que no lo necesite más lo va a poder retirar. Tiene un camino devolutivo hacia el futuro que lo va a volver a dejar con una red simple y manejable. Tenemos redes manejables las tenemos que complejizar porque se nos acabó la hiperversión 4 pero bueno tenemos un camino devolutivo que nos lleva o de alguna manera nos devuelve las cosas buenas que teníamos antes de que se agotara la hiperversión 4. En cambio si yo no tengo una estrategia de hiperversión 6 me voy a ver forzado a convivir con esa complejidad sin un horizonte de tiempo claro en el cual la voy a poder eliminar. Ese es desde el punto de vista de las empresas desde el punto de vista de los usuarios esta es una pregunta que ha surgido muchas veces ¿qué cosa nueva me da hiperversión 6? Están muy acostumbrados a que las versiones nuevas ya sea de software o de dispositivos las tenemos o las necesitamos porque nos dan cosas nuevas. La proposición de valor de hiperversión 6 es exactamente al revés es el hiperversión 6 es lo que me impide que yo pierda cosas. hiperversión 4 antes del agotamiento funcionaba de determinada manera me podía yo conectar libremente a cualquier dispositivo de internet sin mayor intromisión de la red etc. En la medida que hiperversión 4 se agota y los proveedores se ven obligados a incorporar complejidad en su red bueno hay cosas de esas que no empiezan a funcionar de la misma manera. El hiperversión 6 me las devuelve. Entonces es en ese sentido quizás no tan fácil de vender entre comillas como podría ser una versión nueva de un celular o algo por el estilo. Quizás en una empresa pequeña estas técnicas de NAT o de transición no se noten mucho pero a una empresa grande un producto grande como decía Carlos donde hay que complejizar la red luego esto se vuelve prácticamente inmanejable. Sin mencionar que no podemos cuando tenemos una red utilizando carga de NAT por ejemplo es difícil identificar ya un incidente un incidente que ocurra con un cliente por ejemplo. Montar servidores que empiezan a realizar registro de actividades por ejemplo yo que sé se conectó a tal hora se desconectó a tal hora y este es el usuario tal implica un gasto enorme así que si de repente nos ponemos a evaluar eso conviene mucho más implementar IPV6 ya de una. Me gustaría agregar una cosa que es que tiene que ver con cómo hemos vivido el despliegue digamos este incipiente que estamos viendo en la región y en el mundo en general. Tenemos que poner un poco de contexto histórico IPV6 los documentos que definen IPV6 como estándar tuvieron sus primeras versiones sobre fines de los años 90 o sea son cosas que ya tienen un tiempo importante. Durante muchísimo tiempo no pasó prácticamente nada con eso o sea no hubo un despliegue salvo en universidades o en ambientes experimentales no había prácticamente despliegue IPV6 luego comenzó a haber una especie de pequeño digamos alrededor del 2005 o 2006 empieza a haber los primeros despliegues en los vácuons de los operadores grandes empieza a aparecer el IPV6 ahí pero durante todo este tiempo estamos acostumbrados a que el IPV6 es el extra es de alguna manera una especie de protocolo parásito que los operadores hacen cuando tienen tiempo libre. Estábamos acostumbrados a ver cifras de tráfico de 2% o 1% del IPV6 versus todo el resto o sea el dinero o la fuente de ingreso de los operadores está vinculado a que su IPV4 funcionara bien. Ahora si ustedes ven las estadísticas de despliegue de IPV4 en muchas redes grandes del mundo en este momento de hecho los invito a ver las estadísticas en distintos sitios incluso en el sitio de LACNIC en el sitio de PENIC en el sitio de Google verán de que hay países enteros que tienen despliegue de IPV6 que se están acercando al 50% y hay redes en particular por ejemplo los operadores grandes de telefonía móvil en Estados Unidos están por arriba del 50% entonces la pregunta ahí empieza a ser un poco diferente que es en realidad cuál es ahora el parásito digamos cuál es el extra el extra pasa a ser IPV4 ¿a qué voy con esto? quiere decir que el operador le empieza a dar más atención al otro protocolo y esto es importante ¿por qué? porque existe la percepción al día de hoy incluso en operadores de nuestra región de que la IPV6 nunca lo van a necesitar porque ellos todavía tienen suficiente IPV4 eso no tiene en cuenta una característica de internet que es que en internet no hay problemas que sean de otro o sea los problemas son de todos por la propia naturaleza de la red entonces por más que yo tenga direcciones IPV4 si hay otro con que yo me quiero comunicar que se quedó sin direcciones a menos que nos pongamos de acuerdo de alguna manera no vamos a poder hablar eso y teniendo en cuenta de que gran parte del contenido y gran parte del tráfico se cursa a través de redes en países que tienen despliegue es importante IPV6 hace que tengamos que pensar de que por más que nosotros o puntualmente alguna organización de nuestra región tenga direcciones debemos tener una estrategia de IPV6 porque con quien nosotros intercambiamos tráfico probablemente no tenga direcciones y probablemente se veía obligado a utilizar IPV6 antes que nosotros quizás pero tenemos que tener la capacidad de intercambiar de intercambiar tráfico para mantener la 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 conectividad de internet la posibilidad de todos hablar con todos en conclusión una respuesta fácil a por qué es importante implementar IPV6 por qué utilizar IPV6 bueno básicamente porque tampoco hay IPV4 perfecto muy buena respuesta bueno si bien ya lo han hablado a lo largo de todas estas respuestas para finalizar la pregunta sería si hay un proceso de transición más o menos lo han dicho pero creo que lo que seguro no hay es un día de apagón vieron que se ha hablado mucho en un ámbito relacionado pero diferente que es el de la televisión analógica y televisión digital se habla mucho del apagón analógico es decir el día ese que en algunos países de hecho ya ha ocurrido es en el cual cesa por completo la transmisión de televisión analógica y la única transmisión de televisión que existe es la transmisión digital eso le llaman apagón analógico o sea un día lo apagan eso en internet es imposible completamente imposible este por primero por una característica internet de que internet no es una red sola internet es un es un gran conglomerado de redes administradas por organizaciones completamente y juntas entonces es sería virtualmente imposible ponerse todos de acuerdo en un día en un día hacer todo lo mismo lo que hay es un proceso de transición exactamente existen múltiples técnicas para poder mantener redes funcionando con los dos protocolos a la vez y irla llevando que utilicen cada vez más Superversión 6 acá de nuevo surge la necesaria interacción entre las los distintos roles del internet ¿verdad? digamos llevando llevando la internet a una simplificación total podríamos hablar de que tenemos usuarios tenemos proveedores de servicio y tenemos proveedores de contenido la interacción entre esos grupos es la que lleva a que paulatinamente el tráfico se vaya moviendo de un protocolo a otro es decir si solamente los proveedores de contenido ponen en Proversión 6 sus servidores pero los proveedores de servicio no dan transporte en Proversión 6 entonces no hay no hay flujo de tráfico en Proversión 6 si solamente hay si los proveedores de servicio pueden dar tránsito en Proversión 6 pero no hay contenido entonces tampoco hay tráfico se tienen que dar la conjunción de todas esas cosas para que efectivamente la radioevolucione hacia hacia tener Proversión 6 y eso efectivamente está ocurriendo hay ya una serie de países con despliegues grandes encima del 50% como les comentaba y dentro de nuestra región de la región de América Latina y Caribe se empiezan a ver cosas bastante interesantes como ejemplo en Brasil que está cerca del 17-18% de tráfico en Proversión 6 Perú tiene un 15 Ecuador y Bolivia tienen despliegue significativo Guatemala tienen despliegue significativo Trinidad y Tobago también está cerca del 15% ya hay una serie de países que empiezan a tener despliegue significativo de Proversión 6 digamos que el 15% de los usuarios en cualquier país ya no es una cosa que uno pueda ligeramente decir ah bueno no lo hago más o o no me importa si el servicio es mal ya es un volumen de usuarios al cual le tengo que dar la importancia que se merece si bien Rodrigo Carlos no se puede apagar de una así un día las redes igual van a seguir coexistiendo por eso justamente creo que es la comunidad de ciudad importante definir políticas de agotamiento es decir de estas 5 millones de direcciones de PB4 que aún están en la fase 3 no tenemos un estimativo de cuántos años va a durar porque no sabemos traer comportamiento de asignación va a ser ¿dónde estamos? va a ser un mes ¿qué fecha estamos? ¿dónde estamos? oye 15 15 bueno hace un mes hace un mes que activamos la fase 3 tenemos ya algunos números pero aún así no nos da un comportamiento necesitamos más meses para empezar a analizar no obstante igual en años anteriores tomamos una muestra de la fase 2 como para tener una idea ahí de todas las solicitudes iniciales simulando que eso iba a ser la fase 3 y me acuerdo que en aquel momento ya como 5 o 6 años más o menos que estaría durando la fase 3 o sea este conjunto de 5 millones de direcciones de CIP4 otra cosa a tener en cuenta es que este conjunto de 5 millones no es estático o sea tiende a crecer ¿por qué? porque tenemos una política que habla sobre la devolución de recursos que pasa si una organización cierra y devuelve esos recursos a la ACNIC o que la ACNIC recupere de repente espacio CIP4 porque una organización desapareció no existe más abandonó el protocolo o no está pagando la cuota y confirmamos que cerró que no pagará la membresía y confirmamos que cerró la organización entonces la ACNIC procede a recuperar ese espacio entonces de acuerdo a la política de la ACNIC dice todo el espacio recuperado viene a la fase 3 entonces por eso que decía que no es un espacio fijo tiende a crecer ese espacio si bien van consumiendo no es que 5 millones queda fijo eso es de acuerdo a las políticas actuales perfecto muy bien entonces ahora si les parece vamos a estar dando espacio a las preguntas que tengamos por Twitter para tener un poquito más de su expertise bien aquí nos dicen ¿se pueden hacer transferencias de bloque IPv4 entre las regiones la ACNIC lo permite? ah que buena pregunta excelente pregunta la voy a responder en un contexto un poco más general concretamente la ACNIC al día de hoy a mi no me gusta hablar de las cosas que la ACNIC permite o no permite no me parece que sea la terminología adecuada si me gusta ponernos en el marco de las políticas yo lo que la respuesta sería hoy la ACNIC no tiene una política que nos permita a nosotros registrar una transferencia de recursos entre regiones es decir ni recursos que salgan de nuestra región hacia otras ni recursos que vengan de nuestra región hacia otras de otras regiones hacia la nuestra eso obviamente no quiere decir que esas transferencias no ocurran seguramente están ocurriendo pero nosotros no tenemos al día de hoy una política que nos permita registrarlas en el caso de los otros registros de las otras regiones AFRINIC al día de hoy tampoco tiene una política que les permita registrar eso y los otros tres registros APNIC en Asia Pacífico RIPE en Europa y ARIN en América del Norte si tienen políticas que les permitan registrar esas transferencias entonces efectivamente entre ese de alguna manera triángulo de los otros tres registros ocurren transferencias no al día de hoy no ocurre en un volumen extremadamente grande pero hay un flujo continuo de transferencias que está ocurriendo entre regiones ¿cuántas involucran en el AFRINIC? sería difícil decirlo porque nuevamente nosotros al día de hoy no contamos con una política que nos permita registrarlas Sí, sí es importante recalcar que sí tenemos una política que si se detecta el uso fuera de la región podría ser motivo de recuperación del recurso por ejemplo si se diera el caso de que alguien transfiera a otra región y no lo notifica o no regularice esa situación se podría iniciar un proceso de revocación de recursos Perfecto es importante la tradición Eger una cosa además que sí contamos con una política que nos permita registrar transferencias que ocurren entre organizaciones de la misma región Ahí va o sea en los 33 países descubrimos desde México pasando por el Caribe Centroamérica con los sur hasta ahí Malvinas o Foclan si están permitidas las transferencias entre las organizaciones dentro de la misma región o lo que llamamos transferencias intra-RIP y las que son fuera de la región serían inter-RIP tenemos en este momento una propuesta alguien de la comunidad ingresó a una propuesta para hacer transferencias inter-RIP pero solamente recursos entrantes dentro de la región es decir cualquier organización que esté fuera de la región de América Latina pueda transferir un recurso fuera de nuestra región para dentro de la CNIC eso está es una propuesta que se ingresó hace un par de meses atrás se va a presentar ahora en nuestro evento la CNIC 27 en Foz de Ibaso y la comunidad se va a encargar de si se aprueba o no ahora está en fase de discusión bueno damos espacio a la otra pregunta que son dos en una tres ¿es suficiente el despliegue de IPv6 en la región de Latinoamérica y el Caribe? ¿estamos atrasados en relación a otras regiones? América Latina y el Caribe ¿puede sufrir un apagón de internet si no despliegan IPv6? Voy del final hacia el principio no, no va a haber un apagón de internet como comenté hace un ratito de que no va a haber un día de apagón similar al apagón analógico tampoco va a haber un apagón de internet lo que va a haber o lo que podría llegar a haber es un deterioro de la conectividad o un deterioro de la calidad de la interconexión que no va a ser de un día para el otro también sería un proceso paulatino a medida que el resto de las regiones evolucionan yendo a si estamos atrasados respecto a otras regiones o no sería difícil medirlo es decir ponerle un identificador solo de si estamos atrasados o no yo creo que arrancamos tarde cuando podríamos haber arrancado mucho antes ahora están habiendo una serie de despliegues bien interesantes como les comentaba hace un rato en varios países de la región si miramos a la región como un todo sin embargo por ahí si vemos que la región en su promedio tiene un despliegue que en este momento por lo menos es más bajo que en Europa y en Estados Unidos eso seguro de alguna manera alguien me podría decir o un economista me podría decir que de alguna manera es lo que le pasa a la región en casi todo es como que resume el estado evolutivo de la región no solo en la internet sino en otras cosas también entonces quizás la respuesta más adecuada es que bueno vamos evolucionando a nuestro ritmo lo que sí es interesante es que si bien hay despliegues importantes de la región mayormente responden a los esfuerzos de un número bastante limitado de operadores es decir son operadores grandes por eso tienen un impacto grande en el tráfico en sus respectivos países ¿verdad? pero son en el universo de los operadores son números relativamente chicos o sea hace falta que una mayor cantidad de operadores se sume al esfuerzo de despliegar de operación 6 y había una tercera ¿cómo era? ¿es suficiente el despliegue de IPv6 en la región de Latinoamérica? eso me resulta difícil de responder no sabía que es suficiente al día de hoy yo no veo que en América Latina haya un gran deterioro del servicio de internet debido al agotamiento de IPv4 parece que pesan de hecho pesan otras cosas más en lo que puede ser la percepción de calidad del servicio en este momento en Latinoamérica pesan otras cosas más que lo que es el agotamiento de IPv4 en la medida que la IPv6 evolucione probablemente nunca llegue a pesar si el despliegue de IPv6 de alguna manera se frenara y no evolucionara más de lo que está evolucionando hoy por ahí sí podría llegar a sufrir perfecto una preguntita más ¿cuántos años más estiman que el ACNIC va a seguir asignando IPv4 hasta que se acabe del todo? más o menos lo dijimos sí pero es el último punto que comenté que no tenemos todavía un comportamiento exacto sobre la fase sobre la fase 3 de agotamiento porque empezamos hace un mes pero habiendo hecho un simulacro tomando en cuenta los datos de la fase anterior estimamos que son 5 o 6 años más más o menos que se estaría agotando ojo también tenemos una reserva de un barra 15 que está reservado para infraestructuras críticas de un barra 15 para esa necesidad ¿no? lo que pasa si el día de mañana necesitamos un server importante para la región y necesitamos montarlo entonces para eso se reservó un barra 15 que son 500.000 direcciones y temas más o menos son un barra 15 son 130.000 direcciones 130.000 perdón 130.000 direcciones 2 barra 16 capaz que estaría bueno aclarar qué tipo de infraestructura cae bajo esa política la política define infraestructura crítica por ejemplo a CCTLD o sea organizaciones encargadas de registro de dominios que todos sabemos que hay uno en cada país también podrían considerarse infraestructura crítica a los NAV o IXP o los puntos de intercambio de tráfico que se llaman de distintas formas también podrían considerarse infraestructura crítica mismo a la CNIC puede requerir un bloque IPv4 para el desplie de algo o algún otro la política define que las infraestructuras críticas podrían ser esos tres tipos de organizaciones o equipos a instalar en la internet otra pregunta que nos llega ¿el protocolo IPv6 tiene mejoras con respecto a IPv4? tiene mejoras es una pregunta interesante bueno la primer mejora y la más importante de todas es que tiene un espacio mucho más grande de enumeración esa es una mejora que IPv4 no tiene forma de igualar no hay forma de modificar IPv4 para igualar el incremento en el espacio de enumeración yendo a las otras mejoras que en su momento incluía el protocolo respecto a IPv4 sobre todo si ustedes se fijan en algunos documentos más viejos verán de que se habla de que IPv6 incorpora seguridad IPv6 incorpora IPv6 incorpora la posibilidad de hacer cifrado proteger las comunicaciones frente a espionaje etcétera etcétera que todo eso es cierto IPv6 incorpora dentro del protocolo base pero también es cierto que durante los años intermedios en que esas cosas se definieron en IPv6 muchas de esas funcionalidades también se le incorporaron a IPv4 no dentro del protocolo sino como mencionaba hace un rato a través de protocolos accesorios de alguna manera satélite que lo ayudan a cumplir muchas de esas funcionalidades entonces yo me atrevería a decir que hoy cuáles son las grandes ventajas de IPv6 hay una concreta que es el tamaño del espacio de numeración hay otra que es interesante que es justamente como todas estas mejoras están dentro del mismo protocolo y como el espacio de numeración hace de que no hagan falta capas intermedias o sea dispositivos intermedios que procesen los paquetes el procesamiento de IPv6 de los paquetes IPv6 en los routers en internet es mucho más rápido y eso hace que hayan algunas mediciones algunos reportes de algunas empresas que dicen que la percepción de velocidad de internet por parte del usuario es mejor en IPv6 que en IPv4 obviamente internet es tan grande que eso es muy variable entonces pueden haber distintos escenarios donde eso no necesariamente sea así pero hay algunas presentaciones si buscan en internet hay una muy interesante del director de tecnología de LinkedIn en el cual ellos midieron mejoras muy significativas de los usuarios que acceden al contenido de LinkedIn por IPv6 y hay una si no recuerdo mal de Facebook también por ahí leí un material también que vos me contabas que los celulares por ejemplo conectados solo con IPv6 hacen que dure más la batería por el tema del Keep Alive no sé yo no soy un gran experto en redes móviles pero entiendo que lo de eso particularmente en redes LTE creo que en redes 3G eso no es tan cierto pero aparentemente en redes LTE sí de la manera que está definido cómo utilizar el protocolo IPv6 sobre la red de LTE hace que efectivamente aparentemente dure más la batería y aparentemente es una diferencia significativa hay ahí digamos los protocolos IPv6 y la versión 4 es lo que nosotros los ingenieros que llamamos protocolos de capa 3 o capa de red para poder utilizar ese protocolo sobre una tecnología física ya sea wifi o la red móvil hace falta definir cosas hace falta especificar protocolos que están de nuevo la terminología nuestra por debajo de ese que son los que adaptan ese protocolo a las características puntuales de cada tecnología y bueno y ahí es donde aparecen ese tipo de cosas efectivamente la manera en la cual IPv6 está mapeado o definido sobre redes LTE aparentemente hace que los celulares gasten menos batería o sea que podríamos llamar que es una mejora comparando con IPv4 en alguna que puede ser una mejora no menor teniendo en cuenta de que la banda ancha en grandes partes del mundo es móvil ¿verdad? nosotros quizás en algunos en algunos digamos países como Uruguay o Argentina mismo y en otros países de la región no estamos más acostumbrados a la banda ancha fija pero en sí en el mundo la banda ancha móvil tiene más peso que la banda ancha fija bueno a ver damos espacio a dos preguntitas más si les parece en IPv6 se necesita un gateway similar a IPv4 ¿puedo configurar mi router con IPv4 e IPv6? la palabra gateway es una palabra un poquito sobrecargada dependiendo del significado o sea si estamos hablando de lo que se llama el router por defecto o sea es el dispositivo de capa 3 que me conecta con otras redes sí IPv6 necesita un gateway igual que IPv4 porque es la manera que estos protocolos funcionan ese router puede tener los dos protocolos o sea no es que necesito uno para digamos una cajita para que me haga eso en IPv4 y otra cajita para que me lo haga en IPv6 la misma caja puede tomar las dos funciones ahora sí como el otro significado que tiene la palabra gateway que es un proxy o un NAT o sea algo que toma mi tráfico lo manipula de alguna manera y me enmascara a mí como usuario para conectarme a internet en ese contexto no el provider no lo necesito gateway por eso es una palabra un poco que tiene distinto significado aparte depende mucho de cuál es el escenario del que preguntó también no sé si quiere hacer en la casa o quiere hacer una red grande por lo general hoy en nuestras casas los CPS o los modems tradicionales cuando se entrega en el proveedor en lo general no soporta todavía el IPv6 si de repente conseguimos un router con soporte del IPv6 podemos montarlo por nuestra cuenta colocar el modem del proveedor en modo puente en modo bridge y hacer experimentos en IPv6 inclusive hay este página web servicios como el de Harkand Electric creo que está dando este IPv6 tunelado sobre IPv4 que puede servir para hacer pruebas hogareñas o inclusive en una empresa mismo puedes utilizar un bloque IPv6 que esta empresa está otorgando de forma gratuita ¿no? si 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 trabajas una aplicación tu PC levanta un túnel ahí y todo el tráfico de IPv6 va a través de IPv4 si bien el proveedor local no te brinda todavía tránsito IPv6 nativo existen técnicas que como para ir aprendiendo podemos implementarlo bien bueno y como última preguntita ¿se han producido casos de revocación por uso de recursos fuera de la región de la ACNIC? no se han producido todavía si bien existieron casos este porque hay un proceso ¿no? que seguir cuando se detecta este tipo de situación se abre un proceso de análisis ¿no? se verifica si realmente está fuera fuera de la región como lo está roteando se contacta con la persona que tiene la custodia de ese bloque y se les hace un par de preguntas ¿no? si confirma que está fuera de la región nosotros verificamos también las herramientas que utilizamos entran en un proceso ¿no? se le da un plazo de tres meses eso de acuerdo a las políticas de la ACNIC se le da un plazo de tres meses para regularizar esa situación es decir mover ese espacio dentro de la región de la ACNIC porque en un principio esa fue la justificación que presentaron ¿no? cuando enviaron la solicitud de bloque PB4 entonces ingresan la solicitud de PB4 y dicen que van a usar no sé en un determinado país de la región por darte un ejemplo Chile Argentina Colombia cualquiera dice que van a utilizar en servicios de colocation o ADSL o Wi-Fi lo que sea entonces la justificación que presentaron en ese momento para recibir ese barra de 24 fue esa ¿no? y es así como tiene que usar si detectamos que fue utilizado con otro propósito y fuera la región se inicia el proceso de recuperación hasta la fecha no ha habido una recuperación si hubieron casos que abrimos este y le dimos seguimiento y regularizaron esa situación o sea lo movieron dentro del área de corte perfecto bueno tenemos más preguntas que llegaron con el hashtag y PB4 no more vía twitter pero les vamos a estar redirigiendo al correo electrónico de hostmaster o alacnic.net y van a estar teniendo todos respuesta así que bueno les agradecemos muchísimo a nuestros expertos por habernos aclarado la situación y bueno y respondió a todas las consultas lo que les queremos decir es que este video en unos minutos ya los van a tener en nuestro canal de youtube del acnic también por las redes sociales twitter y facebook bueno también les queremos mencionar para todos los interesados acerca de IPv6 que conozcan un poco nuestros cursos de IPv6 básico y IPv6 avanzado visitando el campus del acnic ingresando a campus arroba lacnic.net y también tener mayor información y más información en el portal de IPv6 ingresando a portalipv6 arroba lacnic.net todos estos enlaces van a estar apareciendo en el chat para que ustedes puedan tener la constancia y visitarlos nuevamente agradecerles a ustedes por aclarar todas estas dudas y consultas y bueno agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en este web muchas gracias gracias